Estas a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Entonces es la serie que estamos estudiando como hijos de Dios. Diga conmigo como un hijo de Dios. Diga conmigo yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. Porque creo que tener la convicción de quienes somos le va a dar la importancia a entender como debemos vivir. Así es que nosotros debemos vivir como hijos de Dios, como hijos de un Rey, como hijos del Creador del Cielo y de la Tierra y de todo lo que hay en ella. Entonces estamos estudiando la serie como hijos de Dios. El tema de hoy es las señales de fe. Diga conmigo las señales de fe. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 10. Con ese versículo vamos a iniciar el estudio esta mañana. Y en lo que usted lo busca y lo tiene ahí a la mano. La Biblia dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero yo me puse a pensar y me pregunté, ¿cómo es que Jesús vino a darnos vida? Y esa vida debe ser abundante, una vida en abundancia. Muchas veces podemos pensar que será una vida larga en años. Pero yo creo que cuando Él está hablando de una vida en abundancia, está hablando de toda nuestra vida en general. Y entonces yo pensé, Jesús vino a darnos vida y a enseñarnos cómo vivir como hijos de Dios para tener esa vida en abundancia. Porque esa vida en abundancia hay que aprender a tenerla. Entonces Juan 10.10 dice, De alguna manera está hablando de lo contrario de lo que hace el ladrón, ¿no es cierto? Entonces si el ladrón destruye, ¿qué es lo que el Señor hace? Construye, edifica, levanta, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos una palabra de la Escritura que nos hace ir más allá de lo que hemos aprendido, nosotros tenemos la oportunidad de crecer. Día conmigo, crecer. Así es que el Proverbio 7, 1 al 3, si tiene ahí Proverbios o si quiere anotarlo y luego leerlo en casa, yo se lo voy a leer de todos modos esta mañana. Proverbios 7, 1 al 3, dice de la siguiente manera, Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás. Como un contexto a la vida en abundancia que Jesús declara al venir a nosotros. He venido para darles vida y para darles vida en abundancia, pero Proverbios nos enseña que esa vida depende de guardar sus mandamientos. En otras palabras, de que sus mandamientos fundamenten nuestra vida. Y entonces dice ahí el Proverbio 7, Y mi enseñanza como la niña de tus ojos. ¿Cuántos cuidan la niña de sus ojos? ¿Cómo cuida usted sus ojitos? Le voy a dar un consejo. No compre lentes para el sol de 10 dólares. Es de edad. Y ahora, ¿por qué me sale que voy a leer? ¿Usted sabe lo que cuesta los ojos? A veces invertimos más dinero en cosas que no tienen tanta trascendencia en nuestro cuidado. Algunas personas se compran unos zapatos de unos 300 dólares, ¿sí o no? Algún vestido de unos, yo he visto faldas de 700 dólares, en fin. Hay ropa que es cara, es buena. Yo no estoy diciendo que no se la compre. Pero estoy diciendo que aprendamos a comprar lo que en un momento requiere una prioridad antes de tener lo demás. ¿Y usted sabe lo que es cuidar nuestros ojos? Así es que aquí dice el proverbio, que guardemos los mandamientos y viviremos, pero luego dice y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Ahora, la referencia no dice el Señor como la niña de mis ojos. El Señor no está diciendo como la niña de mis ojos. Está diciendo como la niña de tus ojos. Porque la enseñanza no lo va a beneficiar a Él. Él es la vida, Él es todo. Pero Él quiere enseñarnos a vivir y nosotros necesitamos cuidar esa enseñanza para poder ponerla por obra, pero en un grado alto de cuidado. Dice la Biblia, no seas como muchos que oyen y se olvidan. Es como asistir a una conferencia religiosa. Usted llega, escucha el mensaje. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué bueno! El mensaje estuvo tremendo. ¿Verdad? ¡Qué profundidades! Y bueno, usted sabe tantos comentarios. Pero luego sale y se le olvida lo que aprendió. Bueno, yo creo que no lo aprendió. Lo que escuchó. Y sigue viviendo como ha vivido. Entonces la vida no cambia. Yo le dije a usted un día que no se trata de que cambiemos nuestra vida. Se trata de hacer cambios para que nuestra vida cambie. ¿Verdad que hay una diferencia ahí? Porque cualquiera que quiera cambiar su vida no va a poder. Pero si hace cambios, su vida va a cambiar. Y de eso se tratan los mandamientos del Señor. La enseñanza de su palabra que nosotros aprendamos a hacer cambios. Y luego dice ahí el proverbio Átalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Qué quiso decir o qué quiso transmitir Dios a través del que escribió Proverbio 7? ¿Por qué dice Él que los atemos a nuestros dedos? Cualquiera podríamos pensar en un momento y sería una buena o un pensamiento acertado pensar que tiene que ver con nuestras actitudes. En otras palabras, es que sus mandamientos, sus enseñanzas deben estar puestos de inmediato en nuestras actitudes. El otro día también le enseñé que como hijos de Dios debemos aprender cómo Dios empieza la vida y Dios empieza la vida de la nueva oportunidad del hombre fue amándolo y por ese amor lo primero que el Señor hizo fue dar. Y aprendimos que Él dio no por consecuencia de nosotros haberle dado. O sea, Él no esperó que nosotros le diéramos para darnos sino Él dio para enseñarnos cómo se da. Y al dar lo mejor que Él tenía ha recibido de nosotros también la entrega de nuestro corazón. Él dio a su Hijo, Él invirtió a su Hijo y cuántos millones de hijos ha ganado a través de esa inversión. Hablando de la venida del Señor, de cómo Dios vino para salvarnos en Jesucristo nuestro Señor. Así es que si dice que los atemos, cuando usted ata algo a algo permanecerá, ¿eh? ¿Sí o no? Dice que atemos. Eso quiere decir que deben ir siempre. Deben permanecer. No deben ser recuerdos en un lugar sino deben ser actitudes constantes y permanentes en nuestra vida. Y luego dice el Proverbio y escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Por qué el Señor no dice los voy a escribir en la tabla de tu corazón? ¿A quién le toca escribir en el corazón? ¿Sabe usted que a nosotros nos dieron una hoja en blanco? Aquí está tu nuevo inicio de vida. Digo el Señor, borrón y cuenta nueva. Ok, vamos a dejar la hoja en blanco pero tienes que saber que vas a escribir ahí. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón que los pensamientos suben del corazón. Quiere decir que todo lo que pensamos y todo lo que hablamos viene de nuestro corazón. Y la Biblia dice que todo al cual piensa el hombre de sí mismo así es él. Eso quiere decir que la clave está en el corazón. Nosotros necesitamos entonces aprender a tener una vida de fe. Una vida de fe vuelvo a repetir no es cuestión de esperar milagros no es cuestión de esperar una sanidad no es cuestión de esperar que una puerta se abra no es cuestión de esperar una obra sobrenatural de Dios en nuestra vida. Una vida de fe es vivir en los mandamientos vivir en las enseñanzas del Señor para que todo lo demás sea añadido. A veces cuesta comprender ese tipo de cosas si usted decide caminar conforme a la voluntad de Dios dice su palabra busca primeramente el reino ¿qué quiere decir eso? ¿cómo funciona el reino? Ya tengo varios estudios que estoy haciendo estas afirmaciones pero el objetivo es que en su corazón quede escrito pero yo no lo puedo escribir yo lo único que puedo es darle la enseñanza y el que va a escribir en su corazón es usted ahora ¿cómo se escribe en el corazón? ¿con qué pluma yo escribo en mi corazón? si la Biblia dice que los escribamos en la tabla de nuestro ahora ¿cómo escribo yo en mi corazón? ¿quiere escribir esta mañana en su corazón? ¿trajo un buen lapicero una buena pluma? ¿cómo escribimos en el corazón? ¿sabe cómo escribimos en el corazón? creyendo cuando la persona cree algo lo establece en su corazón y hace el cambio por ejemplo viene una persona y le dice ¿sabes qué? ya no tomes más y no se trata de publicidad pero no ya no tomes Coca-Cola ya no tomes sodas eso está mejor ¿verdad? toma agua ¿de qué depende que la persona haga el cambio? porque muchas veces no, ya no tomes sodas toma agua pero la persona ¿cuál es la razón? solo porque no yo sigo tomando mi tamarico desabore pero si viene y le hacen un ejemplo de lo que hace una cosa y de lo que hace la otra lo primero que tiene que hacer usted es creer lo que le están enseñando creer que algo le está haciendo daño y que tiene que hacer el cambio cuando usted está creyendo lo que le están diciendo usted está escribiendo en su corazón lo que de aquí en adelante va a hacer lo que de aquí en adelante va a hablar lo que aquí usted va a contar fíjese que dejé de tomar sodas y empecé a tomar agua y mire cómo ha cambiado mi vida en cuanto a mi salud pero para que eso sucediera tuvo que creer pero si usted solo dice no coma algo o no tome algo sin ninguna enseñanza usted no tiene la oportunidad de creer o no creer pero de todos modos la responsabilidad sigue estando en la persona mi esposa me contó un testimonio en su vida personal hace unos días dice yo siempre estoy platicando con Dios y siempre estoy hablando con Él y preguntándole y le pregunta de mí si me estoy portando bien o no me estoy portando bien aprovecha para pasar por ahí cómo anda lo que yo no veo donde yo no estoy bueno no específicamente me dijo eso pero me dice fíjate que estaba pensando y meditando porque empezó a tener una alergia en los brazos al grado que ya no era simplemente que le picaba sino le dolía y le ardía y era una cosa entonces visitó un médico y le dieron una pomada y como que en un momento pareciera que había funcionado y luego ya no funcionó y luego otra pomada y luego échese de esto y de aquella ve usted cómo las recetas llegan de médicos y de no médicos y entonces este pero un día ella platicando con Dios entonces ese es el punto que yo quiero enseñar en cuanto a la fe si usted va a platicar con Dios es porque en primer lugar cree que Él existe ¿cuántos creen que Dios ahí está? y que Él se puede sentar a su lado y que usted puede platicar con Él y decirle Señor cómo está aquí la cosa o sea mira ya probé de todo y esto no hay modo o sea ¿qué está pasando en mi organismo? yo ya no aguanto ¿en cuántas situaciones nosotros en algún momento podemos encontrarnos de esa manera? con diferentes problemas no necesariamente una alergia algo que está pasando en su vida que usted no entiende algo que está pasando en su vida que no sabe de dónde vino cómo apareció y menos cómo se va entonces ¿qué hago Dios? pero esa conversación depende de la fe de que usted crea que Él está la mayoría de personas tienen la fe sólo para pedir cosas no para tener una relación la mayoría de personas creen en el Dios que los va a ayudar como lo ayudan los bomberos ¿cómo ayudan los bomberos? cuando usted le da un telefonazo y llama a los bomberos me estoy ahogando me estoy quemando llegan los bomberos y si pueden así algo y si ya no llegan a tiempo porque Timó ya no hicieron nada pero con Dios todavía tenemos una no es que Dios todavía lo imposible para Él no hay nada imposible y lo imposible para mí Dios lo hace y usted está esperando los milagros y esa es la vida que muchas personas llevamos con Dios en un momento determinado en una espera de milagros en una espera de soluciones de acontecimientos pero no en la fe hablando de creer en tener una relación con Él en la cual Dios pueda instruirnos pueda enseñarnos pueda decirnos cómo se deben hacer las cosas entonces mi esposa en esa plática con Él dice que el Señor le puso en su corazón el problema es la leche que estás tomando la leche de almendra dice ella jamás se me hubiera ocurrido tenemos mucho tiempo cambiamos una leche por la otra usted sabe uno siempre buscando lo más saludable hace cambios pero no todos los organismos funcionan igual o sí por eso yo le doy un consejo no únicamente haga cambios por lo que algo hizo en otra persona sino asegúrese de que el cambio que va a hacer va a funcionar con lo que usted es con lo que usted hace así es que en esa plática ella entendió que el propio me la voy a quitar y se la quitó y la alergia se fue esta mañana venía ella diciéndome en el trayecto hacia acá mira como tengo los brazos estoy tan agradecida con Dios pero no fue esa fe que Señor ya no aguanto esta alergia quítame diga si no muchas veces esa es la manera de obtener la sobrenaturalidad de Dios ayúdame y Dios pues cuantos de veces Dios no nos ha ayudado y realmente hemos tenido una respuesta en una desesperación pero nunca supimos por qué razón tuvimos lo que tuvimos y lo más triste es que de pronto otra vez y Señor y qué pasó ay el Señor es el de la cruz Señor y no que pues ya no y otra vez dígame cuántas personas en un momento saliendo de una situación vuelven a caer en ella muchas personas piensan que salir de deudas es pagar lo que deben dice no es que salir de deudas es pagar lo que debo y tres trabajos y cinco trabajos y ahí están echándole ganas y pagan y salir de deudas dice listo para volverme a endeudar nada más que no lo dicen así porque ni ellos mismos saben que el problema no está en el pagar está en el cambiar su manera de pensar para que después de pagar nunca más vuelvan a pedir prestado que entiendan que la Biblia dice que nosotros no vamos a pedir prestado vamos a prestar quiere decir que el que presta tiene o no no se trata simplemente de cumplir con una con un compromiso se trata de cambiar una manera de pensar tenemos que aprender cómo el reino funciona dice cómo nos va a ir bien en la vida cómo vamos a ser de larga vida nosotros tenemos que aprender cómo señor cómo funciona el reino cómo yo tengo puedo tener una vida próspera en todas las áreas de mi vida cómo desde el señor venganza para acá le voy a enseñar mi hijito a ver abra su Biblia ahí está mi instructivo ahí está mi palabra ahí dice cómo usted va a lograr que todo lo que haga prospere ah dónde estás honra honra a tu padre y a tu madre y todo lo que emprendas es una bendición es una bendición pensar en el bienestar de los padres en dedicarle tiempo a los padres en hablar con los padres díganme díganme cuántos hijos rompen las relaciones con los papás y quieren que les vaya bien cuántos los hijos cuántas veces los hijos no obedecen a los papás y quieren que les vaya bien la obediencia a la palabra de Dios es fe mire mi hijo quiere que le vaya bien honra a su papá y a su ay ya a mí me va a ir bien si soy un buen administrador a mí me va a ir bien si estudio a mí me va a ir bien si atiendo mi negocio si me entiende si mi hijo así funciona el mundo pero quiere vivir como yo le digo o quiere vivir con todo lo que yo tengo tiene que venir y ver como yo digo que se vive y como eso es cuestión de fe es cuestión de creer cuando los alumnos han estudiado y la pregunta y el problema que vino en el texto dice vean que como no le encuentro entonces dice Dios pero me he dado cuenta como honras a tu papi y a tu madre me he dado cuenta como la ayuda es a lavar los platos a limpiar la casa no que tremendo sabe que mi hijo ahí le va el pensamiento dice y ya entendí entendí el problema y viene y lo resuelve usted cree que Dios no va a intervenir cuando en un momento se nos agotó lo que nosotros teníamos pero a razón de que de vivir en su palabra por eso la Biblia dice que si nosotros aprendemos a vivir como dice Dios todo lo demás va a ser añadido dice no sean ustedes como el mundo que busca las añadiduras si esas ya están listas lo que tienen que buscar es el estilo de vida que genera todas esas añadiduras Dios quiere que realmente nosotros aprendamos a vivir para que tengamos lo que Él quiere así es que después de esta corta introducción entramos al tema las señales de la fe una vida de obediencia diga conmigo obediencia una vida de obediencia cualquiera se suficienta dígale obediencia dígale obedece dígale que te cuesta así obedece 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 a ver repítale otra vez obedece a veces necesitamos una repetición constante de lo que te obedece dígale a su vecino obedece que te cuesta obedece nosotros necesitamos aprender a obedecer oiga como podemos adquirir una vida de obediencia mi esposa en esa relación con Dios vuelvo al punto ya tomé el ejemplo y lo voy a seguir vean cuando tomo a alguien de ejemplo ustedes saben todos están lindos aquí están dispuestos a ser ejemplo pero el punto es que como nosotros podemos vivir en obediencia cuando nosotros tenemos una experiencia de esa relación con Dios en la que Dios obra para que dejemos de padecer en algo a ver si me explico cuando ella tiene esa relación y tiene esa experiencia y dice estoy tan agradecida ahora ya no le pregunto yo si vamos a ir a la iglesia mañana si vamos a ir a que hora nos vamos porque hay una gratitud en el corazón que se sucedió a través de la relación las personas las personas que no están agradecidas por un acontecimiento en una relación con Dios no pueden desarrollar la obediencia porque de alguna manera la obediencia es condicional me explico esta mañana una vida de obediencia por amor y gratitud de haber entendido lo que Dios ha hecho por nosotros nos va a hacer una vida permanente de obediencia que hizo él por nosotros cuando estaba yo cantando esta mañana yo me puse a llorar de poder decir esta mañana señor tú pagaste por mis pecados él ya pagó por todos nuestros pecados bueno pagó las deudas ahora nosotros tenemos que creer lo que él hizo y entonces poner por obra su palabra pero necesitamos entender la dimensión de lo que él hizo por nosotros para tener un corazón agradecido hay tormenta tengo que estar en la casa de papá pero cuál es la única manera de llegar y cumplir usted quiere hay una obediencia no dejéis de congregaros como algunos acostumbran yo quiero obedecer pero cómo hago creyendo sé que tú guardas mi salida y sé que tú guardas mi entrada usted cree que no lo va a guardar si usted decide estar en su casa en su enseñanza algo que él está diciendo en proverbios que atesore algo que él está diciendo en proverbios que cuide como la niña de sus ojos algo que él está diciendo que debe atarlo a sus dedos algo que él está diciendo que debe escribirlo en su corazón no lo va a guardar si nos guarda cuando vamos al cine si nos guarda cuando vamos a a ver un partido de fútbol si nos guarda cuando hacemos cuando vamos a comer usted no cree que él guarda nuestra entrada y nuestra salida hermano no estuviera nadie aquí si él no guardara nuestra entrada y nuestra salida cuando vamos al trabajo gracias Dios porque guardas mi salida y guardas mi entrada así como me llevas en bendición así me regresas a casa ahora cuánto más será su cuidado si estamos decidiendo llegar a un lugar a aprender como Dios quiere que vivamos póngase a pensar en esa maravilla en ese cuidado mi hijo como yo no te voy a llevar y te voy si esa es mi mayor razón de tu existencia enseñarte a vivir para que mi gloria sea sobre tu vida y seas ejemplo ante todos aquellos que están alrededor y también quieran lo que tú tienes inspirar personas a tener una vida mejor inspirar personas a hacer lo que Dios quiere que hagamos para tener la vida que Él planificó para cada uno de nosotros los milagros los prodigios las maravillas etcétera no deben ser el objetivo de nuestra vida en una relación con Dios el objetivo no deben ser todos esos beneficios porque esos de que pasan nuestro objetivo debe ser aprender a vivir como Dios quiere que vivamos volteese a su vecino y dígale te felicito por haber decidido estar esta mañana en este lugar y recibir una enseñanza que hará posible que recibas todas las añadiduras que Dios tiene preparadas para ti Dios es bueno y oiga lo siguiente Marcos 16 15 al 18 y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura ahora el que crea y sea bautizado será salvo pero dice aquí la escritura el que no crea será condenado el Señor ya hizo su parte el Señor ya pagó el precio el Señor fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer ¿cuál es? creer creer la más sencilla pero la más difícil para nosotros creer mire es más fácil creer que va a llover porque se nubló ¿por qué? porque usted está viendo algo ¿sabe cuál es el problema de la fe en Dios? que muchas veces no vemos nada el Señor está contigo Él proveerá para todos porque nosotros dependemos de lo que nuestros ojos ven ¿cuántos creen que viven en abundancia? entonces dice que la fe sin obras entonces si usted vive en abundancia ¿estará listo para dar? porque el que vive en abundancia no tiene problemas para dar ¿o sí? ¿quién es el que tiene problemas para dar? ¿sabe usted que hay personas que tienen tanto que piensan que no tienen entonces por lo tanto no dan y siempre dice ay si yo tuviera pero esto es cuestión de fe es cuestión de creer el que cree es salvo el que no cree ya está condenado ahora el punto aquí que le quiero mostrar también dice y estas señales acompañarán a los que han creído que es señales dice en mi nombre echarán fuera demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien estas señales siguen a los que han creído pero aquí hay algo interesante dice en mi nombre y sabe que hace mucha gente en el nombre de Jesús pero en el nombre del Señor está hablando de esa vida de Jesús en nosotros por eso cuando llegaron dice la escritura que o cuando lleguen aquellos hombres que le dirán Señor Señor pero nosotros echamos fuera demonios nosotros nos echamos unos sermones tremendos o sea nosotros hicimos tantas cosas milagros dice el servicio como apartados de mi hacedores de maldad nunca los conocí hacedores de que porque no se trata de ir en el nombre de Jesús que pasa esto se trata de que la vida de Jesús vaya en nosotros ¿cuál es nuestro comportamiento fuera de este lugar? Dios quiere enseñar que aquello que hemos tenido como prioridad o como objetivo alcanzar son añadiduras al verdadero objetivo alcanzar el verdadero objetivo alcanzar es que no hayan rencores en tu corazón porque has perdonado a todos aquellos que te han hecho daño no hay resentimientos ¿qué pasaría si hoy te encuentras a la persona que más te ha herido? media vuelta así va mire mire quien va por allá usted cree que es el corazón perdón ¿no? ¿qué oraciones hacemos por los que nos han hecho daño? cuídalo bendícelo ten misericordia guarda suple sus necesidades y de repente un telefonazo ¿de veras quieres que supla sus necesidades? sí pero igual tiene que usar personas ¿sabes qué? te voy a usar porque del dicho al hecho dicen por ahí no es fácil tener las actitudes del reino de los cielos por los conflictos por la manera de pensar por lo que está escrito en nuestro corazón tenemos que quitar eso que está escrito que no tiene que ver con la vida de Dios y escribir lo que Dios quiere y eso es a través de la pluma de la fe cuando usted cree usted escribe en su corazón y entonces dice este punto quiero que lo escuche así la mayoría de los hijos de Dios no estoy viendo la Biblia pero quiero que piense en este comentario la mayoría de los hijos de Dios buscamos las señales como objetivo alcanzado pero la palabra establece número uno que las señales son consecuentes a la fe consecuentes a la fe consecuentes a la fe le seguirán a la fe las señales seguirán a lo que yo creo hermano no es el objetivo alcanzar el creer la palabra tiene como añadidura la obra sobrenatural de Dios el otro día yo les decía el otro día yo les decía no sé si fue el miércoles si una persona está esperando su sanidad y cree que el Señor la va a sanar y recibe su sanidad pero no recibe a Cristo en su corazón el milagro de su sanidad no lo va a salvar es el recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida reconocerlo como el unigénito Hijo de Dios las señales son aquellas que van a comprobar que Dios es real que hay una obra sobrenatural yo voy terminando ya esta mañana debemos ser enseñados a creer la palabra la voz de Dios el Padre para vivir en su perfecta voluntad y así lo demás sea añadido me explico esta mañana aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios para que todo lo que nosotros necesitemos Dios Dios lo añada Dios lo añada tenemos que hacer lo que él dice para que él haga lo que él tiene que hacer él no va a brincarse sus mandamientos ay pobrecito mi hijo buen corazón está bien que no haga esto de todos modos se lo voy a dar Dios no es así él nos salvó pero usted y yo tenemos que creerlo él nos liberó pero nosotros tenemos que creerlo él ya nos sanó no nos va a sanar ya nos sanó pero tenemos que creerlo entonces como Dios va a hacer toda la obra que ya hizo una realidad en nosotros en una relación con nosotros para que nosotros podamos realmente entender lo que Dios quiere hacer ahora termino con esto Juan 14 15 termino esta mañana allí si me amáis guardaréis mis mandamientos eso quiere decir que no es únicamente la declaración del nombre de Jesús sino que la vida de Jesús está en nosotros quiero recalcar eso el involucrar el nombre de Jesús no significa únicamente hacer una declaración sino someternos a una vida de obediencia que evidencie su presencia cuando usted está obedeciendo a Dios usted está manifestando su presencia ¿si o no? porque su presencia no se puede ver pero se puede manifestar a través de su obediencia porque su obediencia va a generar un milagro sobrenatural del que la gente no va a poder decir yo siempre he dicho que un versículo se lo pueden rebatir un concepto bíblico se lo van a rebatir pero una experiencia en su vida personal ¿cómo? por eso Jesús llevaba a la señora y decía es que ¿cómo podemos rebatir? ¿cómo podemos negar que Jesús viene de Dios? si no viniera de Dios no podría ser lo que está haciendo y los hijos de Dios pensamos que las situaciones adversas a nuestro alrededor son para destruirnos no son para que Dios glorifique su nombre cuando usted piensa que ya no sale cuando usted piensa que no se puede Dios le dice haz esto y esto y esto por esto y usted va y lo hace y la gloria de Dios se manifiesta una vida de fe di a conmigo una vida de fe una vida de fe tenemos que saber que una vida de fe no es una vida que espera lo sobrenatural para suplir nuestras necesidades sino es una vida que se somete a Dios a través de lo cual Dios añade el suplir de nuestras necesidades así es que termino con lo siguiente Proverbios 7 1 dice hijo mío ¿a quién se está refiriendo el Señor? ¿a quién? a sus hijos no es para cualquiera es para sus hijos si usted es una hija si usted es un hijo de Dios es a usted a quien Dios le está hablando esta mañana Proverbios 7 1 hijo mío guarda mis palabras solo los hijos pueden tener esta actitud por eso es que tenemos que aprender a vivir como hijos hijo mío guarda mis palabras atesora mis mandamientos atesora mis mandamientos contigo guarda mis mandamientos y vivirás y mi enseñanza como la niña de tus ojos todo lo que leímos ahí pero la observación es hijo mío termino esta mañana con Proverbios 3 vaya conmigo a Proverbios 3 tenemos 3 minutos exactamente para terminar mire lo que dice Proverbios 3 hijo mío como Dios le habla a sus hijos no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos versículo 2 porque largura de días y años de vida y paz te añadirán la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón termino con este consejo la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti que quiere decir eso cuantos de los que estamos aquí necesitamos misericordia de Dios entonces dice el que la misericordia no sea parte de nosotros la misericordia debe ser una actitud que debemos nosotros tener para todos aquellos que están a nuestro alrededor porque usted no sabe que conflictos llevan las personas dentro que los hacen ser como son y la única manera de llevar una relación llena de perdón llena de bendición es teniendo misericordia porque quizá igual o peor estaríamos nosotros si no fuera por la misericordia de Dios no podemos juzgar o señalar o descartarlo de nuestra vida su modo de ser me cae bordo porque la misericordia dice Dios que debemos llevarla con nosotros porque así como nosotros necesitamos misericordia de Dios la gente necesita misericordia de nosotros disimular los errores de los demás no es fácil ¿saben qué es disimular los errores de los demás? ¿qué es disimular un error? hacerle cuenta que no pasó o está duro eso pero cuando dejó una marca muy fuerte en el corazón una herida muy profunda será fácil disimular un error pero Dios dice nunca se aparte de ti la misericordia ¿y sabes por qué la misericordia? porque la misericordia no requiere nada la misericordia no requiere que te pidan perdón la misericordia no requiere una actitud que los haga merecedores de la misericordia la misericordia es aún sin que la persona se lo merezca porque ¿quién de nosotros se merecía que el Señor nos amara como nos amó y que diera su Hijo como lo dio y hasta el día de hoy permanezca? ¿quién de nosotros puede decir yo me lo merecía? igual hemos sido todos de pecadores igual todos hemos necesitado la misericordia de Dios como nosotros no tener misericordia de aquellos que probablemente no entendemos y que mucha gente no entiende y que todo el mundo rechaza pero que usted y yo debemos aprender a amar por la misericordia de Dios cierre sus ojos esta mañana Señor hay mucha gente a nuestro alrededor que todo el mundo rechaza que nadie quiere por sus actitudes que nadie quiere por su pasado que nadie quiere Señor porque no saben comportarse porque no saben hablar y aún todavía sobre eso hacen daño ayúdanos Dios a tener misericordia como tú has tenido misericordia de nosotros porque hasta el día de hoy seguimos necesitando tu misericordia porque hasta el día de hoy seguimos fallando porque hasta el día de hoy venimos a un lugar en tu presencia y nos arrepentimos y te pedimos perdón pero es tu misericordia la que nos da la oportunidad de que tú nos escuches pero tu palabra dice que perdonando es como tú nos perdonas ¿cómo lograremos tu perdón si no perdonamos a los que nos hacen daño? ¿cómo lograremos tu amor si no amamos a los que nos hacen daño? dice tu palabra Señor que si decimos que te amamos y no amamos a nuestro prójimo a nuestro prójimo es mentira que te conocemos y que fácil es amar al que nos ama Señor pero Jesús dijo que diferencia hay Señor ayúdanos a amar aquellos que nadie ama ayúdanos a bendecir aquellos que nadie bendice ayúdanos a mostrarle tu amor a aquellos que piensan que nadie los quiere ayúdanos a acercarnos a aquellos que se alejan de nosotros porque ellos verán tu gloria porque ellos verán tu amor ellos conocerán que hay un Dios que no hace excepción de personas ellos conocerán que hay un Dios que nos acepta como somos pero que en el trayecto de la enseñanza podemos hacer cambios que cambien nuestra vida así es que Dios te ruego esta mañana que no olvidemos la misericordia que has tenido con nosotros para que también nosotros no olvidemos la misericordia que debemos tener con todos aquellos que están a nuestro alrededor esta mañana yo te pido que bendigas a toda esa gente que ha hablado de ti que te ha calumniado que te ha hecho daño que te ha herido Señor bendecimos a todas esas personas de hecho las perdonamos porque también así recibimos tu perdón Señor pero también así tendremos corazones sanos y saludables con los que podamos tener una buena relación primeramente contigo y una buena relación con todos aquellos que están a nuestro alrededor ayúdanos a mostrar tu amor Dios ayúdanos a tener esa vida de fe que no únicamente está esperanzada en el suplir de nuestras necesidades sino esa fe que hace que tú te evidencies hacia aquellos que no te conocen aquellos que nunca han oído de ti y si han oído nunca te han visto a través de la vida de aquellos que tienen cerca ayúdanos a salir de la religiosidad Señor para que tengamos una vida práctica que muestre tu amor si esta mañana hay alguien que está en este lugar y quiere rendirle su corazón a Cristo este es el momento o alguien que quiere reconciliar con Dios y cree que se apartó o si alguien que está viendo este video o está escuchando el audio de este mensaje quiere hacer eso haga esta oración conmigo y voy a pedirles a los que estamos aquí que todos hagamos esa oración y así vamos a ayudar a aquellos que lo van a hacer por primera vez o que van a reconciliar este día Padre muchas gracias por tu amor porque por ese tu gran amor diste a Jesús para salvación de nuestra vida así es que esta mañana nos arrepentimos de todos nuestros pecados te pedimos perdón Señor declaramos que nunca más lo volveremos a hacer Señor Jesús te reconocemos como el unigénito hijo de Dios te recibimos en nuestros corazones como Señor y Salvador de nuestra vida Señor ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad Espíritu Santo te recibimos tu palabra dice que tú eres el que nos enseñas y nos convences de pecado de juicio y de justicia haz la obra sobrenatural en cada uno de nuestros corazones para que podamos dar a conocer la vida de Dios a través de nuestra vida y así todo Señor se ha añadido milagros maravillas prodigios sanidades provisiones sabiduría Señor Señor ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad yo oro por todas estas personas que hicieron esta oración y por todas las que la hicieron por primera vez los pongo en tus manos a cada uno por nombre y creo y declaro que nunca jamás volverán a ser los mismos porque esta mañana una obra sobrenatural sucedió en su vida muchísimas gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Amén y Amén esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469 215 6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga ricamente que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga gracias